¿Qué es la política? ¿Qué cargo me van a dar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a hacer? Y aquí el giro que le estamos dando es que el ciudadano debe participar en las decisiones políticas, no necesariamente buscando un cargo, sino tratando de generar opinión, tratando de motivar al ciudadano, porque hay tantas decisiones que toman los políticos que no son, sobre todo en estos momentos, en estos tiempos de polarización que vive el país, no son las más adecuadas. Entonces, hay un ambiente de motivación. Cuando yo conocí de la idea que fuimos madurando, la presentamos en Chetumal y ahora venimos aquí a invitar a la ciudadanía. Es una mesa de discusión, no hay una directiva y queremos ver si logramos ese éxito de motivar al ciudadano. Bueno, lo vemos que lo de la pluralidad y que están integrados por diferentes corrientes políticas, otros no, que vienen de otras dependencias. ¿Cómo conjuntar todos estos acuerdos sin ningún interés personal? Nosotros sostenemos que la política tiene que tener una gran dosis de ética. Y entonces, cuando el político tiene ética, se va mucho más allá de sus principios partidarios e ideológicos para decir, esto conviene al ciudadano. Finalmente, todos los partidos sobreviven por el ciudadano, sobreviven por el ciudadano. Entonces, debiera de sumarse algo que no vemos hoy. Bloquean iniciativas, bloquean toma de decisiones por no dañar o por rentabilidad política. Y creemos que eso va contra la ética, porque finalmente el ciudadano debe estar en función a lo que requiere la ciudadanía, responder a la ciudadanía. Y a eso le estamos apostando, que cada partido, cada ciudadano que se asume, tenga con esa visión una gran dosis de ética. Obviamente, no estamos diciendo que seamos los mejores, todos tenemos un pasado, todos tenemos una trayectoria que para bien o para mal no les parece a todos. Pero estamos dando la cara para poner precisamente a la disposición de la opinión pública y quien todavía confía en que nosotros hemos tenido esa trayectoria y que puede motivarlos, que sean bienvenidos y se sumen. Bueno, hemos dicho en otras administraciones, en tanto general, el cambio de poder, ¿no? Primero en el PAN, luego aquí en el municipio del PRI, bueno, y ahora está Morena, y el gobernador con las siglas del PAN. ¿Cómo ves esa coordinación? ¿Será que si hay y exista el manejo o el cuidado de un interés público en vez de personal o de partido? Honestamente, uno de los objetivos que nos mueve a conformarnos es que vemos que en todas esas alianzas el ciudadano solo es rehén. Finalmente se privilegian los compromisos de grupo, los compromisos familiares, y entonces vamos teniendo candidatos que no llegan precisamente por sus cualidades éticas, sus cualidades de capacidad, sino que llegan producto de una negociación, insisto, donde se privilegió la cuota para la familia, la cuota para el familiar, la cuota para determinado grupo de poder, y eso creo que finalmente nos está llevando a lo que hoy vemos. Por ejemplo, yo puedo hablar del ayuntamiento de Otompe Blanco, un municipio completamente obeso, obeso porque en el afán de cumplir esos compromisos de familia, de grupo, pues todo lo cargan a la nómina y dejan de lado la verdadera función del ayuntamiento que es servir y resolver los problemas que le toca al ayuntamiento. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que analizar y que estamos organizando y planteando la organización de esos foros con especialistas, porque se tienen que tomar decisiones. El político honesto se tiene que tomar, se tiene que arriesgar a tomar decisiones, así sean dolorosas, pero es la única manera de resolver los grandes problemas. Si no tomas la decisión porque estás pensando en tu figura, en lo que te va a repercutir en adelante, estás faltando a la ética porque tienes que resolver la gran problemática que tiene la ciudadanía. Entonces, eso es algo de lo que, por eso digo que estamos intentando hacerlo, conjugando diferentes gentes, y hoy desgraciadamente las alianzas, las coaliciones que estamos viendo, pues van enfocadas en buscar los intereses de conservar el poder, de que el grupo conserve el poder, de que la familia conserve el poder, y los ejemplos están a la vista, donde el hermano tuvo que ser candidato porque, pues es la familia, donde el sobrino va a querer ser gobernador porque es pedigrí, en fin, vas viendo cómo esas alianzas van perfilando intereses de grupo o de persona, más que el interés de realmente hacer algo en beneficio del Estado. ¿De esa propuesta podría salir algún candidato? Pues sería una aspiración, yo creo que sería muy válido si logramos en este sentido de ver la política con ética, si tuviéramos una gente capaz, con ética, que tenga, claro que sería lo ideal, porque finalmente buscamos que realmente la autoridad fortalezca este régimen democrático. O sea, no podemos aspirar a otro sistema de gobierno sin este sistema, tenemos que pensar en que hay que entrar a la competencia y con las reglas actuales lo que nos quiere es buscar a los mejores, es buscar a los más capaces, es buscar a la gente que realmente pueda garantizar y obviamente sí aspiraríamos a que como grupo podamos tener un candidato, dos o tres, que realmente tengan esas cualidades para hacerlo competitivo. ¿Y a la gobernación? Bueno, ya ahorita se pregila. Es muy prematuro. ¿Cuál sería que se están adelantando, no? Yo creo que es muy prematuro y parte, bueno, también eso es parte de lo que hoy estamos viendo, la polarización que le hablo en el Estado justamente obedece a eso, que hay una sucesión adelantada en donde se están pegando con todo, con todo en un espectáculo terrible, donde ya no hay ética absoluta, no hay moral, se pegan de todo, pero además hacen de todo por figurar, por seguir dividiendo. Y la gente, nosotros que tenemos la oportunidad de seguir caminando y tenemos esa confianza de mucha gente, seguimos percibiendo eso, que a la gente, pues lo que le siguen dando lo sigue tomando, y lo vemos el día de la elección, no hay participación, hay cansancio, hartazgo, desencanto, y entonces la gente juega con eso. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, por eso nos estamos organizando como ciudadanos, porque no podemos dejar que el juego siga en esa ruta, en el desgarre, porque finalmente, con tantos compromisos que se van haciendo, ¿quién los espera como Estado? Y si aspiramos, y lo decimos, es muy adelantado, pero nos gustaría que este grupo, en la medida en que crezca, ojalá y podamos crecer, podamos tener una propuesta, y además como una figura que realmente tenga esa posibilidad. En este momento, bueno, hay varios ausentes, pero en este momento, como lo venimos a anunciar, aquí no podemos todavía precisar cuántos tenemos aquí. En Chetumal ya tenemos algún grupo ahí que nos está apoyando. ¿Y van a ser por cada municipio? Sí, así es. Le agradezco mucho.